¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir a todos. Bueno, continuamos el turno de presentaciones. Hoy estamos con Tomás Alarcón, centrocampista que firma por nosotros para las cuatro próximas temporadas más una opcional. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida. Desearle mucha suerte y que es un placer que esté con nosotros en este nuevo proyecto. Y bueno, Tomás es un jugador, un viejo conocido para nosotros ya para la dirección deportiva. Yo personalmente lo conozco desde hace bastante tiempo, de su etapa en las categorías inferiores de Chile. Es un jugador que por parte de la dirección deportiva seguimos desde hace un tiempo. Y bueno, este verano, gracias en parte a él y en parte a su agente, que ha facilitado mucho la posibilidad de que venga aquí, al igual que su antiguo club, O'Higgins, darle las gracias tanto al jugador como a su agente como a O'Higgins, porque han hecho muy fácil que el jugador forme parte del Cádiz Club de Fútbol. Tomás es un jugador que lo iréis conociendo, es un medio centro mixto, un jugador dinámico, puede jugar de seis, puede jugar de ocho, tiene mucha capacidad de trabajo, es fuerte en el contacto y al mismo tiempo tiene un buen trato con el balón en los pies. Es un jugador internacional en casi todas las categorías por Chile y también internacional absoluto por Chile, en el que viene de actuar la Copa de América con su selección. Es un jugador del gusto también, igual de la dirección deportiva, que es el cuerpo técnico, que conjuntamente creímos que era un buen complemento para los medios centros que tenemos actualmente en plantilla, en el que, como he dicho anteriormente, darle la bienvenida y echarle mucha suerte. Bueno, esto fue desde el año pasado que yo he tenido contacto directamente con Jorge, desde el momento que me presentó el club mi representante y Jorge, la verdad que me encantó por la ciudad, por la historia que tiene, porque recién habían ascendido a la liga y creo que es una liga que están los mejores jugadores del mundo. Entonces, en Chile se ve muy bien vista la liga y creo que, al igual que a mí, a mi familia, a mi agente, a todos, nos llamó mucho la atención. Lamentablemente en ese momento no se pudo por diversos motivos y por la pandemia que fue lo principal. Siempre estuve motivado y siempre estuve al tanto del club y lo vengo siguiéndose hace ya un año desde que están en la liga. Sí, sí, he tenido la suerte de toparme con compañeros que han jugado en la liga y me han hablado muy bien en general, que es una liga bastante técnica, que los controles y la velocidad del juego es muy distinta a la liga chilena, pero sí es muy parecida al torneo de selección, de selección adulta, que es muy parecida. Entonces, ya vengo con ese ritmo, vengo con esa intensidad y se me ha hecho, entre comillas, un poco más fácil adaptarme porque ya venía del ritmo de la Copa América. Bien, bien, me han recibido muy bien desde que yo fiché. Me llegaron bastantes mensajes del cuerpo técnico y de algunos jugadores y en ese momento yo nunca había cambiado de club, entonces me llamó mucho la atención y al llegar acá todos se me han abierto de muy buena forma a ofrecerme todo lo que yo necesite, ya sea casa, ya sea auto, ya sea lo que uno necesite como jugador y el bienestar de mi familia. Creo que eso lo valoro mucho y me ha hecho muy bien para adaptarme de la mejor manera. Me llamó mucho la atención de que aún ni siquiera he jugado y la gente se me ha acercado, me ha abrazado y todos me han dicho que la afición es la mejor que hay en España, así que estoy muy feliz y estoy muy ansioso de entrar al estadio y poder compartir un partido junto a ellos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.